Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo año, pues me da mucho gusto pues estar aquí recibiendo este montón de muchachitos que a este día pues ya tuvieron sus primeras clases y a él ya mañana yo creo que ya mañana van con cada maestra, ahorita lo que voy a hacer es voy a repartir los niños para a cada maestra. ¿Y qué tal más niños que el año pasado? Pues mire, hasta ahorita yo creo que lo que ha aumentado un poquito es preparatoria porque hay 90 niños de preparatoria, hay 72 niños de kinder y en pre-kinder creo que anda como en 30 por ahí. ¿Y cuáles son las expectativas como directora de este centro educativo? Ay, nuestras expectativas son muchas, pero todo depende del apoyo que se nos den, ¿verdad? Las instituciones, porque ahorita el problema que tenemos es que como no tenemos matrícula gratis, ahorita estamos partiendo de cero. Entonces más adelante ya platiqué yo con la directiva de la sociedad de padres y ellos van a llegar a un consenso que van a, tal vez van a llegar a ese consenso de que van a pedir una contribución porque no me lo va a creer pero no tenemos ni libro para firmar, porque no tenemos ni un cinco. Entonces, pero de parte de los padres de familia si están anuentes ellos a dar una contribución voluntaria. ¿En estos momentos no se les ha pedido la colaboración a los padres de familia aún? No, todavía no, porque yo no me he querido indiscuir en eso para que el día de mañana no vayan a decir que son las maestras las que estamos pidiendo esa contribución. Entonces lo vamos a manejar con los padres de familia. Con la directiva va a tomar la decisión cuánto van a cobrar y entonces si nosotros tenemos una necesidad se lo vamos a pedir a ellos, pero nosotros no vamos a manejar ni un cinco. Y es que hay muchas necesidades en los diferentes centros educativos. Si nos ponemos a enumerar las necesidades que hay en cada centro educativo, no terminamos hoy. Y lo que pasa es que nosotros ya teníamos esa partida de la matrícula gratis que nos sacaba de muchos apuros. Entonces ahorita el sacrificado un poquito tal vez va a ser el padre de familia, porque aunque nosotros queramos pues no tenemos fondos, pero sí lo van a manejar los padres de familia.